Bueno, aquí tengo a una lugareña que no hace nada más que estar aquí a mi lado. Me tiene nada de mi hambre. A ver, vamos a ver. ¡Chst! Cuidadín. A ver, vamos a ponértela aquí. A ver, aquí creo que es un mordisco en el dedo. Cómete aquí, ahí. Venga. A ver, vamos a ver otro. A ver, uno más largo, a ver. Mira, ahí está tu amiga. A ver, toma. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Quieres otro? A ver, te van quedando pocos. No, no tengo más, ya, no más. ¿Eh? No tengo más. ¿Ya? ¿Vale? A ver. ¿Eh? ¿No corras? No corras ? No, no corras.